En Ciencias Naturales vamos a ver hoy las plantas. Las plantas se clasifican en plantas sin flores y plantas con flores. Vamos a ver primero las plantas sin flores. ¿Cómo se reproducen? Pues las plantas sin flores se reproducen por esporas. ¿Qué son las esporas? Como unas bolitas que la planta va soltando detrás de la hoja, en el caso de los helechos, y los musgos, que también producen esas bolitas, que van cayendo al suelo, se las va llevando el viento, y a partir de esas bolitas sale otra nueva planta. Ya lo hemos dicho, las clases son musgos y helechos. Ese sería un tipo. Ahora vamos a ver las plantas con flores. Las plantas con flores, ¿cómo se reproducen? Por semillas. Y dentro de esta clase de plantas hay dos grupos. Las ginospermas, que son las que tienen unas semillas transformadas en piñas. ¿De acuerdo? Digamos que sus semillas están al aire libre, sin protección, porque son lo que es la piña. Y luego tenemos las angiospermas. Dentro de las ginospermas estarían, por ejemplo, los pinos, los abetos. Y luego tenemos las angiospermas, que son aquellas que tienen las semillas dentro del fruto. Pues aquí incluiríamos a todos los árboles frutales, por ejemplo, el manzano, el peral. También los cítricos, que tienen las pepitas, los naranjos, los limoneros. Bien, pues este esquema os lo estudiáis para el próximo día.